Música Respetar el proceso de inscripción en los libros dispuestos para quienes deseen aspirar a pertenecer a las juntas de acción comunal es el llamado que realiza David Díaz Oviedo, coordinador de la Oficina de Desarrollo Comunitario. Todas las juntas de acción comunal, 280 que tenemos en el municipio, tienen la obligación legal de hacer las asambleas previas hasta el día 14 de abril, donde deben elegir los tribunales de garantía, pero hasta el día 21 están abiertos los libros para que la gente se pueda afiliar para poder votar y para poder también ser elegidos. El pronunciamiento lo realizó luego de conocer que algunas personas estarían dando manejo inadecuado durante el proceso coartando la participación. Tenemos dificultades en algunos barrios todavía donde los presidentes siguen con los libros guardados, no quieren posibilitar que la juventud, que las mujeres, que la comunidad en general en estos barrios se inscriban y puedan participar. Por eso el llamado hoy por este medio de comunicación es a todas las juntas de acción comunal que abran los libros y que posibiliten que este 29 de abril podamos tener una gran fiesta comunal, una gran participación de la comunidad de Barranca Bermeja porque necesitamos fortalecer y devolverle la dignidad a todos los líderes de Barranca. Mañana en el auditorio de la Central Integrada se darán cita a todos los líderes de la ciudad en un foro comunal organizado como antesala a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de abril.